¡Gracias! 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 Ya me atrapa y me confunde y sigo la fiesta hasta que amanezca ¡Oh! ¡Gracias! La noche a mí me envuelve con forma de expresarse la música me lleva y van todas partes la gente que me quiere contrarianse no pierde ni un segundo aunque pase lo que pase fuerte la noche a mí me atrapa la noche a mí me atrapa la noche a mí me aturde la música me envuelve la noche me confunde ¡Camila! La noche a mí me atrapa la noche a mí me aturde la música me fuerte la noche me confunde por eso que no me puedo parar y esta noche me vuelvo a complicar ahora mismo empezó la fiesta y empezó hasta que amanezca no te vayas de porca la fiesta ¡Camila! ¡Camila! La noche a mí me atrapa la noche a mí me atrapa la noche a mí me aturde la música me envuelve la noche me confunde la noche me confunde seguro que yo me contigo contigo esta noche me voy a pasar a buscar pa' que quise mi coche para seguir en mi bote la noche a mí me atrapa la noche a mí me atrapa la noche a mí me atrapa la música me envuelve la noche me confunde la noche a mí me atrapa 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 la noche me confunde la noche me confunde la noche me confunde Y darle el tiempo en el mar Para seguir, defiende esta noche La noche a mí me acaba La noche a mí me atrapa La noche a mí me atondeja La noche a mí me atrapa ¡Vamos, vamos! ¡Te levante la mano la gente que quiere apanecer! ¡Dónde está la gente que quiere apanecer! ¡Que le levante la mano la gente que quiere apanecer! ¡Una bulla la gente que va a apanecer! Hasta la 1, hasta la 2, hasta la 3, hasta la 4, hasta la 5 Hasta que me dé la gana Hasta que tú quieras vivir Hasta que tú quieras mamar Hasta la 1, hasta la 2, hasta la 3, hasta la 4, hasta la 5 Hasta que me dé la gana Esta noche que yo voy de sienta Hasta que me dé la gana Hasta la 1, hasta la 2, hasta la 3, hasta la 4, hasta la 5 Hasta que me dé la gana Yo no quiero la gana, yo no quiero la gana Yo no quiero la gana A la una, a la dos, a la tres, a la cuatro, a la cinco... A la una, a la dos, a la tres, a la otra, y a la cinco, hasta que diles la gana. A la una, a la dos, a la tres, hasta la dos, a la cinco, hasta que diles la gana. Hasta que diles la gana. Atención para jugar, donde salga mi cabrera de la gana Hasta que me dé la gana, y vamos por aquí, por aquí, hasta que me dé Esta noche me voy a fiesta, hasta que a una reta Y ando como una reta, cuando no me resta Esta noche me voy a fiesta, hasta que a la reta Cuando yo llevo una fiesta, cuando no me resta Esta noche me voy a fiesta, hasta que a una reta Bailando como una reta, cuando no me resta Hasta que me dé la gana, y vamos por aquí, hasta que me dé la gana Y vamos por aquí, hasta que me dé la gana, y vamos por aquí Esta noche me voy a fiesta, hasta que amanezca Bailando como una reta, cuando no me resta Esta noche me voy a fiesta, hasta que amanezca Bailando como una reta, cuando no me resta Y vamos por aquí, hasta que amanezca Y vamos por aquí, hasta que amanezca Bailando como una reta, cuando no me resta Dice que... Esta noche me voy a fiesta, hasta que amanezca Bailando como una reta, cuando no me resta Bailando como una reta, cuando no me resta Si estas noches me voy los diez a que ¡Gracias!